Estas son las lecciones del libro. Los secretos de la mente millonaria. Tus ingresos crecerán, hasta donde crezca tu mente. No creas una sola palabra de lo que este libro y el autor te dicen. Con esta increíble frase el maestro Tejarvi que comienza este gran libro de la superación financiera. Los secretos de la mente millonaria. El mismo te invita a probar las fórmulas que esta obra contiene y solo después de eso crear tu propio criterio con respecto a los planteamientos presentados a lo largo de las páginas. De algo estoy seguro, este es uno de los mejores libros que he leído en lo que a riqueza y prosperidad respecta. Sin lugar a dudas cambiará tu forma de ver el dinero y con ejercicios muy poderosos conquistarás tus metas financieras. 10 lecciones del libro Los secretos de la mente millonaria. Primera. El primer elemento de cambio es la conciencia, no puedes cambiar algo a menos que conozcas su existencia. El segundo es la comprensión, entendiendo cuál es el origen de tu forma de pensar puedes reconocer que ésta procede fuera de ti. El tercero es la disociación, una vez que te de que esta forma de pensar no eres tú. Segunda. Siempre se trata de ti mismo, tu mundo exterior es en todo momento un reflejo de tu mundo interior. Si crees que no eres suficiente, aceptarás esa creencia y harás que en tu vida nunca haya suficiente. Sin embargo si crees que eres mucho validarás esa creencia y crearás mucho abundancia. Tercera. Lo que no puedas ver de este mundo es muchísimo más poderoso que cualquier cosa que puedas ver. Cuarta. Estamos condicionados de tres formas. Programación verbal. ¿Qué oías cuando eras pequeño? Modelos de referencia. ¿Qué veías cuando eras pequeño? Incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras pequeña? Quinta. Los ricos hacen que su dinero trabaje mucho para ellos, los pobres trabajan mucho por su dinero. Sexta. La gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre desearía ser rica. Séptima. La gente rica piensa en grande, la gente pobre piensa en pequeño. Octava. La gente rica es más grande que sus problemas, la gente pobre es más pequeña que sus problemas. Novena. Tu patrón financiero marcará tu destino financiero. Décima. Memoriza los archivos de riqueza y sus declaraciones para arraigar estos principios en tu mente. La diferencia entre ricos y pobres, radica, en cómo invierten su tiempo libre.